Si hay que hacer, por favor, acuda al Ministerio Público del Estado, ¿sí? Este joven la va a ayudar con todo eso. Permiso. ¿De veras que usted no tiene ni tantita humanidad? ¡Es mi hija! ¡Se puede! ¡Por favor! ¡Puéntenme! ¡Puéntenme, por favor! Un segundo. ¿Qué fue eso? Fue mi amor. Cosas que pasan en la política todo el tiempo. No es nada, ven. Tranquila. Tenemos el reto histórico de lograr juntos la paz y la estabilidad social del Estado. Asimismo, tenemos que trabajar unidos para lograr el progreso y la prosperidad que tanto nos merecemos. Yo hoy, delante de todos ustedes, me comprometo a realizar mi mejor esfuerzo para alcanzar estas metas, poniendo mi vida en riesgo si es necesario. Y si no, que el pueblo me lo demande. ¿Sabes cuánto te he extrañado? Pues a ver si no extrañas extrañarme ahora que vivamos juntos y ya no tengamos nuestros reencuentros de pasión. Nos vamos a tener, pero todos los días. ¿Todos? ¿Por qué no? ¿De verdad no te arrepientes de llevarnos a vivir contigo? ¿No lo haces porque te presioné? Claro que no. Si no lo hice antes fue porque no podía, no porque no quería. Es que a veces dejábamos de verte hasta seis meses. ¿Vas a empezar con los reproches, no te ves? No, no, no. No, tienes razón. Eso ya se acabó. Bueno, mejor cuéntame dónde vamos a ir. Bueno, por lo pronto vamos a ir a un hotel porque estoy remolando toda la casa. ¿Y para qué gastamos en un hotel? ¿No nos podemos quedar en el apartamento donde estás viviendo? No, no, no. No, porque está muy chiquito, nunca vemos. Ay, mi amor, no importa. Nos acomodamos. Te juro, créeme. Estoy haciendo lo mejor para ti y para los niños. Confía en mí. Y vamos a dormir porque mañana tengo que salir temprano al aeropuerto. ¿A dormir de verdad? Mi amor, como siempre eres un éxito. La gente te adora. ¿Por qué esa mujer nombró a Juan Esteves? Bueno, mi amor, ya sabes cómo son mis enemigos políticos. Buscan destruirme a toda costa. No, no, no. Yo sí creo que a ella le pasé algo. Bueno, si es así, le vamos a ayudar. No te preocupes. ¿De verdad? Pero es que tan solo ponte en el lugar de esa pobre mujer. Imagínate que le pasara algo a Alondra. Yo me muero. Yo también. Pero no te preocupes. La policía ya está investigando. Nos van a agarrar. Ahorita vengo. ¿A dónde vas? ¿Vas a salir hasta ahora? No, no, no. Tengo que darle un par de instrucciones a Pablo. Eso es todo. Bueno, recuerda que mañana tienes un evento importante. Así que no te cuestes tarde, ¿sí? Yo sé. Gracias. Y Max quiso llevarse unos cuantos. Me avisó que llevó a tiempo al aeropuerto. Se los estaba comiendo cuando me llamó. Quedaron lindos, ¿verdad? Ajá. Ay, mamá. Estoy tan emocionada con este viaje. Aunque hay tanto que hacer. Empacar lo que nos vamos a llevar, vender algunas cosas. Mamá, no me mires así. Mira, Elisa, tú puedes hacer de tu vida un papalote. Pero no me pidas que yo esté brincando de alegría porque te vas a ir con los niños para allá con ese señor. Siempre criticaste que Max fuera marido de visita, que no estaba aquí para ayudarme cuando los niños se enfermaban o para educarlos. Por fin vamos a vivir juntos y resulta que también te enojas. Pues sí, sí, me enojo. Y me enojo. ¿Cómo no? Porque, a ver, acá están encarrilados los niños. Acá tienes tu negocio. ¿Qué van a hacer allá, por el amor de Dios? Acá tienen sus amiguitos. Mamá, ya te dije que fui yo la que le pidió que nos llevara a Estados Unidos. A ver, ¿y para qué, Elisa? ¿Para qué? Tú eres mexicana. Los niños son mexicanos, caray. ¿Qué van a ir a hacer a un país que ni conocen, ni saben, ni les importa para nada? Los niños van a tener mejores oportunidades allá, mamá. Mejores escuelas, mejores trabajos cuando sean grandes. Ah, mira tú. Ya viste que Karina es muy lista. Ella quiere ir a una buena universidad. Ay, como que si aquí no hubiera universidades, buenas tú. ¿Eh? Aquí tienes un negocio familiar que cuando yo me muera va a ser de tus hijos y va a ser tuyo. Tienes que estar aquí porque tus cosas son aquí y no allá. Me llevan. Cabrón. Ustedes de casa. ¡Ay! 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 ¿Qué? Estás así porque nos vas a extrañar. ¡Ay! Ay, Elisa, no nomás es eso, mi hija. Tengo el pecho apretado de nomás pensar que les puede pasar algo. Siento algo, hija. Mamá, ¿qué nos puede pasar? O sea... Si no fueras tan necia y te vinieras con nosotros. No, ¿qué carambas voy a hacer ahí de arrimado a un país que ni me gusta? No me gusta su comida, no hablo su idioma, no me gusta nada. Es más, los gringos me caen muy gordos. Ay, ¿por qué dices eso? ¿Qué te hicieron? ¡Un muro, hijita! ¡Un muro bien grandote! Para que nos quede bien claro a los mexicanos que allá no nos quieren. ¿Te parece un poco? Entonces, ¿sí te vas a Los Ángeles? Sí, señora. Me alegra y también me pone muy triste la noticia. No, no se preocupe. Mi mamá va a seguir con la panadería. Sí, pero de todas maneras, ¿te vamos a extrañar? Yo también. Oye, ¿te quedas en la fiesta? Es que traigo a los niños allá afuera. Bueno, estamos pagando por ellos. Bueno, si insiste, nos quedamos un ratito. Ah, por cierto, te voy a presentar a muchos amigos que tengo en Los Ángeles para que tengas una cartera amplia de clientes. Eso si quieres continuar con tu negocio allá, ¿verdad? Todavía no lo hablo con Max, pero yo sí quiero seguir con el negocio. Si no, nos comemos todos los postres nosotros y vamos a terminar rodando. No te me pierdas. No te quiero andar buscando cuando me quiera ir. Sí, señora. Sofía, qué guapa, como siempre. Gracias. Ernesto te espera a su despacho. Voy a verlo. Voy a ver a mi ahijado antes de que lleguen la bola de políticos Lamezuelas. Espero que mis hijos no estén muy chamagosos para una fiesta tan elegante. ¿Cómo lo crees? Están guapísimos. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Pasen, por favor. Gracias. Hola. 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 ¿Cómo está? Permiso. Permiso. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Hola. Hola. Tus hijos son muy contentos. Irving, tu español es increíble. Oh, yo creo que eso. Sofía, di a Mónica que... Digo bien. Eh, ahí la lleva. No, ahí la llevas. Ahí la llevo. Bueno, mam, ¿dónde está tu marido? Ah, está ocupado en este momento, pero ya viene, no tarda. Es que desde ayer no para y eso que no hemos comenzado. No tenías nada que platicar con esa mujer. En el momento que se puso como lo que hubieras dejado que los guardaespaldas se la llevaran y ya. Juan, Juanito. ¿Cuál fue nuestro principal lema de campaña? Vamos a extender puentes. Y digo nuestro, porque tú estuviste de acuerdo en él. No puedo dejar de atender a mi pueblo, a mi gente. Si no, la prensa me va a crucificar, ¿no te parece? Sí, nada más que mi nombre se lo va a relucir, Ernesto. Y fue muy claro contigo. Yo te apoyo, pero no me eches el reflector encima. No te preocupes que mi equipo ya controló todo eso. Y ya sabes cómo es la prensa hoy en día. Mañana sale un escándalo de algún famoso dándole una cachetra a un periodista o el fútbol. Lo bueno es que ahora siempre estamos rumbo al Mundial. Todo eso se va a olvidar. Yo solamente te digo que si se repite algo así, yo me bajo del tren. No, no seas dramático, Juan, por favor. ¿Sabías que la presión se iba a poner dura una vez que tomara la gubernatura? Y se va a poner peor. Tranquilo. No puedes cargar la presión, joder. Te lo digo de una vez. Así que vas viendo cómo parece esa tipa. Pues si no lo haces tú, la paro yo. El senador Cummins y su esposa ya llegaron. Te espero. Pues que se esperen. Juan. Perdóname, mi amor. Yo por para allá. Te voy a pedir que respetes a mi mujer. Estás en mi casa. Demuéstrame que tienes los tamaños para hacer lo que tienes que hacer, señor gobernador. Con mucho gusto te respeto a todo lo que tú quieras. Su nombre no está en la lista.